Gloria a Dios, amén Santo es el Señor Hace maravillas y Él está aquí Vamos a la Palabra de Dios, ahora su Biblia En Daniel capítulo 12, como subtítulo dice El tiempo del fin, amén Estamos tiempos finales, el fin viene Sobre los cuatro extremos de la tierra, amén Póngase de pie por favor, todos, todos Póngase de pie, vamos a leer la Palabra de Dios Daniel capítulo 12, versos 1 Bendito sea Dios Y usted que no visita, trate de comprarse su Biblia Ya, cómprese la Biblia Reina Valera Revisión 1960 Es la que utilizamos en la iglesia Pentecostal La cosecha, y Dios confirma su Palabra Haciendo liberaciones, milagros y sanidades, amén Gloria al Señor Cómprese su Biblia, lea la Biblia Y haga lo que la Biblia dice Daniel capítulo 12, versos 1 Levante su mano todos, levante su mano A ver todos, levante su mano, levante su mano arriba La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Y todos los que se hayan inscritos en el libro Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua En el verso 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud Como las estrellas a perpetua eternidad Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá Y la ciencia se aumentará Ahí nomás, levante su mano y junto conmigo Gloria, gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Amado Dios Todopoderoso Dios de Abraham, de Israel de Gacó Bendigo tu nombre Señor, te adoramos Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre Dios mío, derrama tu bendición Glorifícate aquí ahora Utiliza mis labios, mi boca, mi lengua Toma control de mi vida Toma control de mi ser Glorifícate Padre Y a tu reprendo Todo espíritu del diablo Todo espíritu del demonio En el nombre de Jesús Nazaret La reprendo, hecha fuera Selega diablo Selega demonio Selega Satanás En el nombre del Señor Jesús Amén Tomen asiento Siéntese y escuchen Atentamente la palabra de Dios Amén Amado visitante Usted está enfermo, enferma Escuchen aquí atentamente La palabra de Dios Para que usted entienda Comprenda Y pueda recibir la bendición de Dios Amén La bendición de Dios Viene de acuerdo a nuestro entendimiento Escuchando Si Dios a la persona No lo bendice por bendecirla Dios le bendice a la persona De acuerdo a su entendimiento Hombre y mujer Que no entiende nada No hay nada Hay personas que no entienden nada Y esas personas no reciben nada ¿Está escuchando? ¿Sí? Hay personas que entienden poquito Esos van a recibir poquita bendición de parte de Dios Personas que sí tienen entendimiento Y entienden y comprenden la palabra de Dios Esas personas reciben grandes milagros Esas personas reciben grande bendición En la Biblia encontramos Que Dios hizo grandes maravillas Con muchos hombres y mujeres Aleluya ¿Por qué? Porque le buscaron de todo corazón ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios Daniel capítulo 12 Versos 1 Está hablando acerca del tiempo del fin Daniel vivió unos 600 años aproximadamente Antes de Jesucristo Amén Y Daniel habló Acerca de estos tiempos que nosotros nos encontramos Acerca de los tiempos del fin Ezequiel dice en capítulo 7 El fin viene El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra Pero la gente no conoce No conoce Porque si conociera Que estamos tiempos finales Se preocuparía en buscar a Dios Se preocuparía por hacer la voluntad de Dios Para que su alma se salve Pero no Aleluya El diablo ha enseguecido El entendimiento del hombre y la mujer Para que no le resplandezca La duda del evangelio Por eso que la gente Más afanada Está por las cosas materiales Por las cosas de este mundo Y no se preocupan En buscar a Dios Aleluya Sabiendo que estamos tiempos finales ¿Quién vive? Dice así En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Y todos los que se hayan inscritos En el libro Daniel está hablando Que en los tiempos finales Será tiempo de angustia Dice Será tiempo de angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Y eso es lo que estamos viviendo ¿Sí o no? Estamos viviendo Tiempos de angustia ¿Sí o no? Estamos viviendo Tiempos Finales Me está escuchando Donde hay mucha maldad En la tierra Hay mucha angustia Hay mucho dolor La gente sufre De una y otra manera Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y será tiempo de angustia Cual nunca Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Hay gente que sufre Con enfermedades incurables Hay gente que tiene cáncer Hernia Tumores Hay gente que sufre Con epilepsia Muchas veces Se van al doctor Se van a los hospitales Buscando su sanidad Y no encuentran nada Aleluya Y la gente llora Se desespera Se da cuenta Que la palabra de Dios Se cumple al pie La letra Pero aquí hay una promesa Para el pueblo de Dios Para nosotros Que hemos escrito En el Evangelio Dice Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Y todos los que se hayan Inscritos En el libro Aleluya ¿Quién vive? Y cuántos son parte Del pueblo de Dios Levate su mano Aleluya Y si usted no Todavía no pertenece Al pueblo de Dios Hoy día Usted puede aceptar A Cristo Como su único Y bendito Salvador Acepte a Cristo Como su Salvador Crea en el Evangelio Y usted va a ser Parte del pueblo De Dios Y el Señor Dice aquí En su palabra Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Y todos los que se hayan Inscritos En el libro Muchos de los que duermen En el polvo De la tierra Serán despertados Uno para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Cuando el Señor Jesucristo Venga Aleluya En las nubes A llevar a su pueblo La Biblia dice Muchos de los que duermen En el polvo La tierra Serán despertados Aleluya Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión Perpetua Cuando venga El Señor Jesucristo Los muertos Que murieron En Cristo Jesús Van a resucitar Ahí vamos Con la palabra De Dios Vamos a Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Aleluya Abra su Biblia En Primera De Tesalonicenses En el capítulo 4 En el versos 13 En adelante Bendito sea Dios Escucha acá Dice La venida del Señor Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no Entristezcáis Como Los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron Con él Por lo cual Os decimos Esto en palabra El Señor Que nosotros Los que vivimos Que habremos Quedado Hasta la venida del Señor No procederemos A los que durmieron Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo En Cristo En Cristo Resucitarán Primero A el apóstol Pablo Escribió una carta A los tesalonicenses Está afirmando Lo que Daniel Habló Unos Seiscientos O setecientos Años Antes de Cristo Que cuando venga El Señor Jesús Él va a venir Dice Porque el Señor Mismo Vendrá Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Cuando Cristo Venga Que va a pasar Los muertos En Cristo Van a salir Del sepulcro Van a resucitar Primero Bendito sea Dios Que vive Hay mucha gente Que ha muerto Aceptando a Cristo Creyendo en el Evangelio Haciendo la voluntad De Dios Y han muerto Han fallecido Su cuerpo Lo han llevado A sepultarlo En el cementerio Cuando venga Jesucristo Esas personas Aquellos evangélicos Que murieron Van a salir De los sepulcros Van a partir Con el Señor A la vida eterna ¿Quién vive? Escuchen Y luego dicen Aquí la palabra El Señor Aleluya ¿A dónde me quedé? Versos 17 Y luego nosotros Los que vivimos Escuchen Y luego nosotros Los que vivimos Los que hemos Hemos quedado Seremos arrebatados Juntamente Con el Señor En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor ¿Han escuchado o no? Y luego nosotros Los que hayamos Quedado con vida Vamos a ser Arrebatados En las nubes Para recibir Al Señor En el aire ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y así estaremos Siempre con el Señor Verso 18 Por tanto Alentados Los unos A los otros Con estas palabras Pero acerca de los Tiempo De las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos Que os escriba Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche ¿Cómo va a venir el Señor? Como ladrón Y va a venir En la noche ¿Quién vive? Ahorita el Señor No puede venir Porque estamos de día El Señor Va a venir de noche Para eso La palabra de Dios Dice Que el sol Se va a oscurecer Durante cuatro días ¿Me están entendiendo? Durante cuatro días No El sol No va a dar Su luz En la tierra Bendito sea Dios Que a mí ve ¿Me está escuchando? ¿Para qué? Para que se cumpla Lo que está escrito En la palabra de Dios Entonces Cuando el sol Se haiga oscurecido Entonces Aparecerá La señal Del Hijo del Hombre Viniendo con poder Y gran gloria Para juntar A sus escogidos Y eso Mis amados hermanos Y amado visitante Y oyente El programa La Voz de Salvación Está a punto A punto De acontecer ¿Me está escuchando? ¿No? Porque la palabra de Dios Todo, todo Se está cumpliendo Al pie a la letra Bendito sea Dios Que a mí ve El Señor Dice en su palabra En los tiempos finales Que va a haber angustia Y angustia hay Dice la palabra de Dios Que la maldad Se habrá multiplicado Sobre la tierra Y la maldad Cada día Más y más ¿Sí o no? Ahorita Si usted se pone A meditar No se puede confiar En nadie No se puede confiar Ni en la propia familia ¿Sí o no? Gloria a Jesús ¿Por qué? Por tanta maldad Que hay Gloria a Jesús ¿Quién vive? No se puede confiar En las autoridades En los gobernantes Las autoridades Los gobernantes Están corrompidos Los gobernantes Mienten al pueblo Mienten a A su pueblo Mienten Gloria a Jesús Aleluya Y no cumplen nada ¿Quién vive? Prometen Y no Cumplen Prometen muchas cosas Hacer en favor De su pueblo Pero no cumplen nada Aleluya ¿Quién vive? Y esa es maldad ¿O no es maldad? Eso es maldad Gloria a Jesús ¿Por qué las autoridades No pueden hacer nada? Porque no ponen Su confianza En Dios La Biblia dice Que nada puede recibir El hombre Si no fuera El aro del cielo Usted Quiere hacer Alguna cosa Usted siempre Diga con la ayuda De De Dios No se confíe En su propia fuerza Porque no somos Nada Delante de la presencia Del Señor Somos polvo De la tierra ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces dice Pero acerca De los tiempos De las ocasiones No tenéis necesidad Hay muchas Sobre la tierra Bendito Bendito sea Dios Quien vive Y a su nombre Hace unos 30 años Atrás La mujer No se ponía Pantalón La mujer Se vestía Como una verdadera Mujer Gloria a Jesús Ahora El 95% De las mujeres Vienen al pantalón ¿Y qué está haciendo? Pecando Contra Dios La Biblia Dicen Deuteronomio 22 5 Deuteronomio 22 La mujer No vestirá Traje de hombre Ni el hombre Vestirá ropa De mujer Porque abominación A Jehová Tu Dios Cualquiera Que hace esto Pero la gente Como vive En ignorancia No sabe La mujer Se pone pantalón Y piensa Que está bien Ante la presencia De Dios Usted es una mujer Se pone pantalón Usted está pecando Contra Dios Usted está matando Su alma Y si usted Se muere así Lamentablemente Usted se va A la perdición Eterna Usted que es una mujer No se ponga Pantalón Por favor Vístete Como una verdadera mujer Y muchas mujeres Por practicar Ese pecado Están sufriendo Con enfermedades Entienden Porque el pecado Gloria a Jesús Trae consecuencias El pecado Trae enfermedades Y el pecado Te va a llevar A la condenación Eterna ¿Quién vive? Y a su nombre Pero para eso Estamos predicando Aquí el Evangelio Para que la gente Se convierta De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás Hacia Cristo Y gracias a Dios Que tenemos un Dios Un Dios de amor Un Dios de misericordia En Ezequiel Capítulo 36 Verso 25 Dice Esparceré agua limpia Sobre vosotros Y os limpiaré De todas vuestras Inundicias ¿Me está escuchando? Dios está prometiendo A la humanidad Que si nosotros Nos acercamos A Él De todo corazón Él nos va a limpiar De todas nuestras Inundicias De todos De todos vuestros ídolos La Biblia dice Él nos ha cerrado Gloria a Jesús Gloria a Jesús ¿Qué cosa debe hacer Con la idolatría? Dice la palabra De Dios Como trapo asqueroso Le dirás sal Fuera Le dirás ¿Quién vive? Y ahora en su Biblia Vamos a Jeremías Capítulo 10 Para que usted sepa Que el ídolo No es nada Bendito sea Dios Jeremías Capítulo 10 Alabados El Señor Encontraron Bendito sea Dios Ahora su Biblia En Jeremías Capítulo 10 Como subtítulo Dice Los falsos dioses Y el Dios Verdadero Escucha acá Oí palabra Que Jehová Hablado sobre vosotros O casa de Israel Así dijo Jehová No aprendáis El camino De las naciones Ni las señales Del cielo Tengas Tengas temor Aunque las naciones Las teman Aquí el Señor Está dando Un consejo Para su pueblo Un consejo Para las naciones Que quieren ser salvas Escuchen Dice No aprendáis El camino De las naciones Ni las señales Del cielo Tengas temor Aunque las naciones Teman ¿Quién vive? ¿De quién Hay que aprender? ¿Sabe de quién Hay que aprendernos? Hay que aprender Del Señor Jesucristo Él es nuestro Maestro ¿Me entienden? Para eso Usted compre Una Biblia Lea la Biblia Y aprenda Y aprenda de Jesús Hay mucha gente Que en vez de recibir El consejo De Dios Se deja guiar Por el consejo De los hombres Y los hombres Son malos Los hombres Son mentirosos Los hombres Te engañan Aleluya ¿Quién vive? El Señor Dice No aprendas El camino De las naciones Pero hay mucha gente Que imita A la gente Que está sin Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y uno que anda Sin Dios Que buen ejemplo Nos puede dar Una persona Que no tiene a Dios ¿Qué testimonio Puede dar? Aleluya Bendito sea Dios ¿Quién vive? El apóstol Pablo Dijo Sed imitadores De mí Como yo De Cristo El apóstol Pablo Él imitaba La fe de Jesucristo Y Pablo Quiere que nosotros Le imitemos A él ¿Quién vive? A su nombre Dice acá No aprendáis El camino De las naciones Ni de las señales Del cielo Tengas temor Aunque las naciones Teman Porque las costumbres De los pueblos Son vanidad Porque el leño Del bosque Cortaron Obra de mano De artificio Con burril Con plata Con oro Lo adornan Con clavos Y martillos Lo afirman Para que no se muevan ¿Cómo lo hacen Al ídolo? Lo hacen de Dice la Biblia Acá Porque el leño Del bosque Cortaron Aleluya Escuchen Bendito Quien vive Así lo hacen Al ídolo Para que no se mueva Derechos Están como palmera Y no hablan El ídolo No habla El ídolo No se mueve Son llevados Porque no pueden andar ¿Por qué tienen ¿Por qué tienen que cargarlo Al ídolo? Usted ha visto Que al ídolo Lo cargan Aleluya Y no lo dudo Que aquí en José Sabogal También tengan ídolos Hay ídolos Aquí en José Sabogal ¿No? Y lo cargan No lo cargan Lo cargan Pues por qué No lo cargan Porque no puede andar ¿Quién vive? Y a su nombre Dice No tengáis temor De ellos Porque ni pueden Hacer el mal Ni para hacer el bien Tienen Poder Aleluya El ídolo No tiene ningún poder Ni para hacer el bien Ni para hacer el mal Aunque hay mucha gente Que dice No No hables mal Del santito Porque te va a castigar El ídolo Es un muñeco No tiene poder Ni para hacer el bien Ni para hacer el mal Sino que Porque la gente Le gusta adorar A ídolos Porque el diablo Lo tiene engañado ¿Quién vive? Para llevarlos Al infierno Aleluya Porque la gente No lee la Biblia ¿Quién vive? A su nombre En el verso 6 No hay semejante A ti Oh Jehová Grande eres tú Grande es tu nombre En poderío ¿Quién no temerá Oh Rey De las naciones Porque a ti Es el debido temor Porque entre todos Los sabios De las naciones En todos sus reinos No hay semejante A ti ¿Quién vive? En Hechos capítulo 4 Verso 12 El apóstol Pedro dice No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podemos ser Salvos Dios es un Dios Grande, poderoso Él es un Dios vivo Lea el verso 10 ¿Qué dice el verso 10? Dice Más Jehová Es el Dios verdadero Él es el Dios vivo Rey eterno A su ira Tiembra la tierra Y las naciones No pueden sufrir Su indignación ¿A quién hay que tenerle temor? ¿A quién hay que tenerle respeto? A Dios Al ídolo No El ídolo No tiene nada Para hacer Ni bien Ni mal ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios Si me llamáis Padre ¿Dónde está mi honra? Si me llamáis Señor ¿Dónde está mi? ¿O dónde está? Mi temor ¿Quién vive? Aleluya Los hermanos miembros Colaboradores Diáconos Tengan temor a Dios Aleluya A Dios Es el debido temor La palabra de Dios dice Con el temor de Jehová Los hombres se apartarán De él Del mal ¿Quién vive? La persona que tiene temor a Dios Solito se aparta del pecado Solito se aparta del mal Porque el pecado El mal Ofende a Dios ¿Me están entendiendo o no? ¿Usted sabe que el pecado Ofende a Dios o no? El pecado ofende a Dios El pecado es algo Abominable Ante la presencia de Dios ¿Quién vive? Por eso que el pueblo Que servimos a Dios Debemos ser un pueblo Que andemos en el temor a Dios Un pueblo que andemos En santidad El apóstol Pedro dice Aleluya Sin santidad Nadie verá al Señor ¿Quién vive? ¿Me entienden? El pueblo que quiere ser salvo Tiene que andar en santidad En toda nuestra manera De vivir Santos En nuestra manera de hablar En nuestra manera de saludar En nuestra manera de vestir En santidad Por eso que la mujer Cristiana No se pone pantalón Sino que se viste Como una verdadera Sierva de Dios ¿Quién vive? A su nombre ¿Me está escuchando o no? Santo no es el ídolo Santos somos nosotros Hombres y mujeres Que invocamos el nombre de De Dios Y el santo ya no vive Como el mundo El santo vive En el temor a Dios Bendito sea Dios ¿Quién vive? El santo ya no participa De fiestas El santo no se emborracha ¿Me está entendiendo o no? El santo ya no habla Malas palabras El santo Gloria a Jesús Ya no está en adulterio En fornicación Aleluya ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque es santo Aleluya La palabra de Dios Nos habla En Hechos capítulo 10 Verso 38 Como Dios ungió Con Espíritu Santo Y con poder A Jesús Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él El Señor Jesús Cuando él estuvo En esta tierra Gloria al Señor Él estuvo durante Aproximadamente 33 años Y él anduvo Solamente Haciendo bienes El Señor Jesús No anduvo Haciendo males Él anduvo Solamente Haciendo el bien Y Dios quiere Que nosotros También hagamos Igualito Andemos solamente Haciendo el bien Aleluya A quien vive Y a su nombre La palabra Dios dice Que Dios Ungió con Espíritu Santo A Jesús Nazaret Aleluya Y este Andaba sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Me está Escuchando Y el Señor Jesús dice Ejemplos He dado Así como yo He hecho Vosotros También Hagáis Eso es lo que Deben hacer Las iglesias ¿Me entienden? Ahora hay Muchísimas Iglesias Muchísimos Pastores Muchísimos Predicadores Pero solamente De palabras Hablan de Dios Pero Dios No está Con ellos Ni ellos Están con Dios ¿Y por qué No tienen a Dios Y hablan de Dios? Porque viven En pecado Dios no está Con un pecador Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Para que Dios Este con uno Hay que guardar Vivir Conforme A la palabra De Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Por eso usted Que está aquí No se congregue En cualquier iglesia Ya Congregue En una iglesia Donde se habla De verasmente La palabra de Dios Y se vive ¿Me está escuchando? Y en donde se vive La palabra de Dios Se ora Por los enfermos Y los enfermos Se sanan Se echa Fuera Los demonios Y los demonios Salen gritando Aleluya Gracias a Dios A través de la iglesia Pentecostal La cosecha Donde quiera Que nos vamos A predicar Dios se glorifica Grandemente Ayer sábado El pastor Francisco Córdoba Rodríguez Estaba haciendo Campaña Muy especial En el estadio Municipal Con liberación Los demonios Salieron gritando Por la boca De las personas Y muchos enfermos Eran sanados Y curados Para la gloria De Dios ¿Y por qué? Porque Dios Está con el pastor Dios está con esta iglesia ¿Cuántos creen ¿Cuántos creen que Dios Está aquí? Dían gloria a Dios Dele un fuerte Aplauso Contento Para Jesús Cristo Está aquí El Señor Dice Donde están Dos o tres Congregados Yo estoy Ahí En medio De ellos Amén Donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Yo estoy En medio De ellos Dice el Señor Aleluya Por eso Que al Señor Hay que buscarle Con temor Y temblor Porque Dios Es amor Y Él es fuego Consumidor ¿Quién vive? Los hermanos Sepan la venida Señor Está a las puertas Trate Esfuércese De guardar La palabra de Dios El Señor Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Por donde quiera Que tú Que tú vayas ¿Me está escuchando? No Ser evangélico No es fácil Uno tiene que esforzarse Uno tiene que pelear Luchar La buena batalla El Señor Dice Sé fiel Hasta el fin Y yo te daré La corona De la vida Eterna ¿Quién vive? Dios Este predique La palabra de Dios Reprende el pecado Por ahí una hermana Gloria al Señor Que queda disciplinada Tres meses Una hermana Que es de Tinayog Según que su esposo Es mundano Y su esposo Le llevó Tiene Gloria al Señor Vende cerveza Creo que había Una fiesta Patronal En Tinayog Y su esposo Estaba en la fiesta Y la Y la esposa Que es miembra De la iglesia Pente Costal La cosecha Fue también Tras del esposo A participar De la fiesta Y hoy día Viene llorando Diácono Es pecado Aleluya ¿Quién vive? ¿Y por qué peca? Porque no se ha arrepentido Se va a la fiesta Porque es solo Que le gusta Ella no ha muerto Al pecado El Señor dice Su palabra Que hay que morir Al pecado Hay que vivir Para Cristo ¿Quién vive? Como un miembro De esta iglesia Que ha visto El poder de Dios Que ve la gloria De Dios ¿Cómo va a ir? Aleluya En tras del esposo A participar De una fiesta Patronal Esas fiestas Patronales Son fiestas A los ídolos Son fiestas Al mismo diablo Porque detrás Del ídolo Está el diablo ¿Quién vive? La palabra Dios dice No podéis Participar De la mesa Del Señor Y de la mesa De los demonios Lamentablemente Esa mujer Al participar De la fiesta Ha matado Su alma Y si el Señor Viene ¿A dónde va a ir? Al infierno Y así hay Muchos evangélicos Así hay Muchos evangélicos Un momento Están en la iglesia Alabando a Dios Y otro momento Están con el diablo Practicando pecado Por eso que la gente Ya no quiere creer En el evangelio Por eso que la gente Ya no quiere creer En el evangelio Porque los evangélicos No dan buen testimonio Los evangélicos Andan igualito Que el mundo ¿Quién vive? Y una cosa es el mundo Y otra cosa Ser el pueblo de Dios Me está escuchando La Biblia dice Que el mundo entero Está bajo el maligno Está con el diablo En otras palabras Pero el pueblo de Dios Anda con Dios Bendito sea Dios Ahí vamos a ver Ahora su Biblia Para que usted sepa Que el pueblo de Dios Anda con Dios Éxodo capítulo 33 Abra su Biblia En el libro de los De Éxodo capítulo 33 Bendito sea el Señor Aleluya Encontraron En el verso 14 dice Y el dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Bendito sea Dios Aquí esta es una promesa Que Dios le está haciendo A Moisés Moisés era un siervo de Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y Dios le está diciendo A Moisés Que su presencia Va a ir con Moisés Y Moisés le dice Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de aquí Sepa los hermanos Miembros Colaboradores Diáconos Que Dios anda Con cada uno De nosotros ¿Me están entendiendo? Dios anda Con usted Y no haga quedar Mal a Dios Si Dios está Andando con usted Como usted va a ir A las fiestas ¿Me está escuchando? Aleluya Usted va A las fiestas mundanas A las fiestas patronales Usted está sacándole Echándole fuera A Dios de su cuerpo Y usted está abriendo ¿Y qué cosa es el pueblo De Dios? ¿Encontraron o no? Aleluya Segunda de Corintios Capítulo 6 Dice En el verso 14 No os unáis No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Porque qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y qué comunión La luz Con las tinieblas Una cosa Es la luz Y otra cosa Es las Tinieblas Una cosa Es andar En el mundo Sin Dios Y otra cosa Es ser parte Del pueblo de Dios Que vive Y qué concordia Cristo con Belial O qué parte El creyente Con el incrédulo ¿Me entienden? El creyente Con el incrédulo No tenemos Nada en común El creyente Está con Dios El incrédulo Está con el diablo ¿Quién vive? Vamos que me ayudes A vender cerveza Anda tú Yo no hago esas cosas Yo soy cristiano Yo soy hijo de Dios Eso es lo que usted Me está invitando Eso es pecado ¿Por qué no dice así? Pero el problema No predica nada En vez de predicar Gloria a Jesús Se dejan arrastrar Por el diablo ¿Quién vive? Y en su nombre Dice ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios Y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente Como Dios dijo Andaré y habitaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Otra vez hablando acá Dice Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo ¿Quién vive? Sigo leyendo Por lo cual Salir en medio de ellos Apartados Dice el Señor No toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Usted amigo Amiga Usted que quiere ser salvo No haga las cosas Que hace el mundo ¿Me entienden? No No imite Las cosas del mundo Aleluya El Señor dice No toques las cosas del mundo Y yo te recibiré Que a mí ve Hay muchos cristianos Que andan igualito Que el mundo Aleluya ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? El pueblo de Dios Tiene que notar Su diferencia La palabra de Dios Nos habla De Elías El Tisbita Elías El Tisbita Era un siervo de Dios Él era bien conocido Por su forma de Vestir Porque él no vestía Como el mundo Él vestía Como siervo de Dios ¿Quién vive? ¿Me entienden? Si alguien preguntaba Cómo estaba vestido Ese hombre Y le decían De tal manera La gente decía Él es Elías El Tisbita Porque era bien conocido Por su forma de vestir Pero ahora no El cristiano Viste igualito Que el mundo El mundo vive Viste igualito Que el cristiano Entonces ¿Dónde está la diferencia? El cristiano Saluda igualito Que el mundo Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Para qué me convertí ¿Para qué me convertí En el evangelio? Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Dice aquí Por lo cual salí De en medio de ellos Apartados Dice el Señor No toquéis lo inmundo Yo recibiré Y seré para vosotros Por padre Y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Cuando nosotros Dejamos de hacer Las cosas Que hace el mundo Entonces Podemos decir Dios Es mi padre Y Dios Y Dios Va a decir Vosotros Sois mis hijos ¿Quién vive? ¿Cuántos son hijos De Dios? Levanten su mano Y si todavía No es hijo de Dios Hoy día Puede aceptar A Cristo Como su Salvador Estamos Tiempo final La venida El Señor Está a las puertas ¿Me está escuchando? El Señor También hablando Acerca de su venida Dice Oiréis De guerras Rumores De guerras La gente Dice Se aborrecerán Unos a otros Habrá Hambres Pestilencios Habrá Terremotos En diferentes lugares Todo esto Será principio De dolores Y aún no es el fin Que a mí me Y eso es lo que hay Hay hambre No hay hambre En la tierra En diferentes lugares La gente Tiene hambre No tiene que comer Hay terremotos La gente Sufre de enfermedades Hay veces Que el doctor No llega A entender Que Con esa persona Bendito sea Dios Que a mí Hay países Que están en guerra Y otros Hay rumores De guerra Allá En Israel Ya lleva Un año De guerra Bendito sea Dios Que a mí Y cada día Se va Empeorando Más y más Ahora está A punto De estacionar Una guerra Con el país De Irán Y muchos Analistas Dicen que puede ser El comienzo De una tercera Guerra mundial Y eso Y eso También está En la Biblia Aleluya Que a mí Ve A ver Ahora su Biblia En Apocalipsis Capítulo 6 Ahora su Biblia En Apocalipsis Capítulo 6 Bendito sea el Señor Aleluya Encontraron Bendito sea Dios Que a mí Ve Y a su nombre En el verso 5 Cuando abrió El tercer Sello Oí al tercer Ser viviente Que decía Ven y mira Y miré He aquí Un caballo Negro Y el que lo montaba Tenía una Balanza en la mano Oí una voz De en medio De los cuatro Seres vivientes Que decía Dos libras De trigo Por un denario Y seis libras De cebada Por un denario Pero no añadas Al aceite Ni al vino Aquí Gloria al Señor Está hablando Gloria a Jesús Lo que va a acontecer En estos últimos días Dice la palabra De Dios Aleluya Bendito sea el Señor Dos libras De trigo Por un denario Y seis libras De cebada Por un denario Eso es lo que va a llegar A costar Dos libras De trigo Va a costar Un día De jornal ¿Quién vive? Y a su nombre Usted quiere Comprar cebada Seis libras De cebada Va a costar ¿Cuánto? Un día De jornal Un denario Un denario En aquel tiempo Equivalía A un día De jornal Gloria a Jesús Por eso usted ve Que las cosas Cada día Sube Sube Y especialmente Los artículos De primera necesidad Ahora si usted Se va a comprar Un litro De aceite ¿Cuánto está Un litro de aceite? Ni siquiera Te venden Un litro de aceite Aleluya ¿Quién vive? Antes usted Iba a comprar Un litro de aceite Y era verdaderamente Un litro de aceite Aleluya Ahora no Vas a comprar Un litro de aceite Te venden 600 milímetros Mililitros ¿Quién vive? A su nombre ¿Para qué? Para que se cumpla Lo que está escrito En la palabra de Dios Sigo leyendo Escuchen Oí una voz De en medio De los cuatro seres Vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras De cebada Por un denario Pero no añadas Al aceite Y el vino Cuando abrió El cuarto sello Oí la voz Del cuarto ser viviente Que decía Ven y mira Mire aquí Un caballo amarillo El que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el Hades Le seguía Y fue dada La potestad Sobre la cuarta Parte de la tierra Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Y con todas Las fieras De la tierra ¿Está escuchando? Le fue dada De quitar La paz De sobre La paz De la tierra Gloria a Jesús Y para que la gente Se matase Unos a otros Y eso es lo que Está pasando En la tierra No hay paz Hay mucha gente Que no tiene paz Ni en su hogar Ni con su familia Tiene paz ¿Por qué? Para que se cumple Lo que está escrito En la palabra Dios Que vive Pero usted Busque a Dios El que busca a Dios Si tiene paz La palabra Dios dice Mi paz Os dejo Mi paz Os doy Yo no los doy Como el mundo Los da No se turbo Otros corazones Ni tengas Miedo Yo conozco A muchas personas Aleluya Que viven una lástima Con su esposa Con sus hijos Lleno de pleitos Contientos Aleluya Se agreden Unos a otros Se agreden Con el vecino Con todo el mundo Están peleados Se aborrecen Unos a otros Ese es el cumplimiento De la palabra De Dios Porque la gente No se acuerda De Dios Que vive Y a su nombre Dice aquí La palabra El Señor Mire aquí Un caballo Amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el Hades Le seguía Y fue dada Potestad Sobre la tierra Para matar Con espada Con hambre Con mortandad Y con las fieras De la tierra Por eso Por eso usted Escucha Todos los días Hay muerte Todos los días La gente Se matan Unos a otros Que vive Y a su nombre Porque así Están las cosas Porque eso Es una señal Que el Señor Jesús Vierte Usted que está aquí Busque su salvación El Señor Jesús Dice su palabra Más Dios Pasando los tiempos De vuestra ignorancia Manda a los hombres En todo lugar Que se Arrepientan Y aquí estamos Predicando Aquí en este distrito De José Sabogal Para que usted Se arrepienta Para que usted Conozca a Dios Para que usted Deje de pecar Para que usted Deje de ofender A Dios Y le sirva a Dios De todo su corazón Que a mí ve Que a mí ve Y a su nombre Aleluya Vuelvo a Daniel Vuelvo a Daniel Donde estuvimos leyendo Gloria al Señor Entonces dice En el verso 2 Muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Uno para vida eterna Y otro para vergüenza Y confusión perpetua En el verso 3 Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua eterna Aquí habla la Biblia De los entendidos Ojalá usted Hermano Hermana Ojalá usted Amado visitante Sea uno De sus entendidos Que busca a Dios La gente Llama Entendido A aquella persona Que va Al colegio A aquel universitario A aquella persona Que se fue a estudiar En un instituto Muchas veces Le llaman Sabio entendido Pero yo quiero decirle Que no es así Entendido Es aquel hombre Aquella mujer Que busca a Dios De corazón Que ha puesto Sus ojos En Jesús Aleluya Aleluya Aplauso Contento Para Cristo Cristo vive Gloria a Dios Bendito sea Dios Amén Entendido Entendida Es aquella persona Que ha puesto Sus ojos En el autor De la vida Hay personas Dice hermano Pero yo no sé leer Soy analfabeto No me han puesto A la escuela Pero si usted Tiene a Cristo Usted es entendido Usted es entendida De que vale Si usted es un profesional Usted es un ingeniero Usted es un profesor Y usted no conoce A Dios Aleluya Usted es un ignorante La Biblia dice La sabiduría terrenal Es animal Y Diabólica ¿Quién vive? Sabe lo que Dios quiere Abra su Biblia Jeremías capítulo 9 Abra su Biblia Jeremías capítulo 9 Bendito sea el Señor Aleluya Que a mí ve En el verso 23 Escuche acá Así dijo Jehová No se alabe El sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alabe El valiente Ni el rico Se alabe En su riqueza Más alabe En esto El que se hubiera De alabar En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Te escuchando Eso es lo que Dios quiere Amado hermano Hermana Amado visitante Eso es lo que Dios quiere Que usted y yo Le entendamos Y conozcamos Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Que Él es nuestro Dios Él es nuestro Salvador Él es el que envía La lluvia La lluvia Y por Él Tenemos que comer Aleluya Él es el que Creó el aire Para respirar Él es el que hizo El sol Para que nos Alumbren En este día Su nombre Es Jehová Conozcalo Que Él viene Por su iglesia Que vive A su nombre Alábe En esto En esto En que hubiera En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Y que hago Misericordia Y juicio Justicia en la tierra Porque estas cosas Quiero Dice Jehová Bendito sea Dios Que a mí Ve Y a su nombre Vuelvo a Daniel Capítulo 12 Dice Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo Del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Otra señal Del que el Señor Jesucristo viene Dice Que la gente Correrá De aquí para allá Y de allá Para acá Y la ciencia Se aumentará Como la gente Corre de un lugar A otro Si o no Gloria a Jesús Ahorita usted Puede estar aquí Más tarde Usted puede estar En otro país Si usted quiere Y gracias a quien A la ciencia Aleluya Que a mí Antes una persona Para viajar Tenía que pensarle Dos veces ¿Me entiende? Para poder moverse Porque para viajar Tenía que Gloria a Jesús Pensalo bien Porque ahí no había El medio de transporte Que ahora tenemos Ahí lo hacían Al lomo de burro Al lomo de caballo Entonces la gente No se movía Sino más Ahora la gente Se mueve De un lugar Para otro Corre de un lugar Para otro Gracias a la ciencia Ahorita hay carros No solamente carros Hay aviones Usted está En Cajamarca Las 3 de la tarde Las 4 de la tarde Puede estar en Lima ¿Quién vive? Y es su nombre Se da cuenta La ciencia Se aumentará Eso es ciencia Ese aparato Llamado celular ¿Qué cosa es? Esa es ciencia Antes no había eso La computadora ¿Qué cosa es eso? Es ciencia Y la Biblia dice Y la ciencia Se aumentará ¿Cuándo? Cuando la venida El Señor Este a las Puertas ¿Quién vive? Entonces el Señor Viene Sí o no Prepárese Hermano Hermana Gloria a Jesús Sálvese Despierte El Señor dice Despiértete Tú que duermes Levántate Los muertos Cristo te alumbrará Dios quiera Que un día Todos los que estemos aquí Volvemos con Cristo A la vida eterna Aleluya ¿Quién vive? Sí o no O si el Señor Tarda un poquito Y llegamos a morir Pero que moramos Salvos Moramos conforme A la palabra de Dios Porque Dios no quiere Que el hombre y la mujer Se mueren en pecado El Señor dice No quiero la muerte De los que mueren Arrepentíos Y viviréis ¿Quién vive? Y a su nombre Para terminar Voy a San Marcos Capítulo Aleluya 16 Bendito sea el Señor Y por acá terminamos San Marcos Capítulo 16 Versos 15 en adelante Escuchen Escuchen San Marcos Capítulo 16 En el versos 15 Al 18 Lo vamos a leer Alabado sea el Señor Encontraron Dice así Y les dijo Y por todo el mundo Predicar el Evangelio A toda criatura El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado El Señor El Señor Jesús Aleluya Después que resucitó Se presentó A sus discípulos A sus apóstoles Y les dio Un mandamiento Y les dijo Y por todo el mundo Predicar el Evangelio A toda criatura Eso es lo que estoy haciendo Acá Predicando el Evangelio Jesús No mandó Predicar Religión ¿Me entienden? Jesús No mandó Predicar Ninguna Dedominación Jesús Mandó Predicar El Evangelio El Evangelio Y el que cree En el Evangelio Debe bautizarse Para ser salvo ¿Quién vive? Hay mucha gente Que no quiere Creer en el Evangelio Porque dice Yo soy adventista Otro dice Yo soy católico Otro dice Yo soy mormón Otro dice Gloria a Jesús Yo soy nazareno Jesús no mandó Predicar Ninguna Denominación Jesús mandó Predicar El Evangelio Y para ser salvos Hay que creer En el Evangelio No en una religión ¿Quién vive? Escuche ¿Y qué cosa es el Evangelio? Escuche acá Y el que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Usted que ha creído En Dios Usted que ha creído En Jesucristo ¿Qué cosa debe hacer? Bautizarse Bautícense ¿Y dónde es el bautismo? En un río ¿Me está escuchando o no? El ejemplo nos dio El Señor Jesús El Señor Jesús Cuando Él tuvo Una edad Aproximadamente Treinta años Él se bautizó En el río Jordán ¿Quién lo bautizó a Jesús? Juan el Bautista Y el Señor dice Ejemplo sedado Así como yo he hecho Vosotros también hagáis Oren por mí Oren para que Dios Nos ayude Y preparemos Un próximo bautismo En las aguas ¿Me entienden? ¿Y cuántos quisieran Bautizarse Los que están acá Para ser salvos? Levante su mano ¿Alguien quiere bautizarse Para ser salvos? Levante su mano ¿Hay alguien? El Señor dice El que creyera Y fuere bautizado Será salvo Prepárese En cualquier momento Anunciamos la fecha Y un próximo bautismo ¿Me entienden? Usted que vive aquí En Sabogal La iglesia Está cerquita acá Ahí en el centro Poblado San Isidro Ahí tenemos La casa de Dios Aleluya Iglesia Pentecostal La cosecha Congréguese Busque a Dios Para que se salve ¿Quién vive? Sigo leyendo Un poquito más Dice Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas Lenguas El Evangelio No es solamente palabras El Evangelio Tiene señales ¿Me entienden? ¿Para qué? Para no caer En el engaño Del diablo Para no caer En el engaño De los falsos profetas Aleluya Así hay como Hay billetes verdaderos Usted sabe Que hay billetes falsos ¿Sí o no? Hay billetes verdaderos Y hay billetes falsos Así también Hay pastores verdaderos Y hay pastores falsos Hay evangélicos verdaderos Y evangélicos falsos Ahora ¿Cómo yo puedo Saber quién es verdadero Y quién es falso? Por las señales Jesús mandó Predicar el Evangelio Con señales Escuche Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Los demonios Una señal Del Evangelio Es que en el nombre De Jesús Vamos a echar Fuera los demonios ¿Y por qué hay que echar Fuera los demonios? Porque es el demonio Que se ha metido En la gente Y lo tiene engañado Es el demonio Que se ha metido En la persona Para ponerle Enfermedades Para ponerle Malos pensamientos Para ponerle Problemas En su hogar En su familia Para ponerle Miseria En su trabajo En su negocio Es el diablo Causante De todo mal Bendito sea Dios Que vive A su nombre Hay mucha gente Que se han quitado La vida En Cajamarca Llegó una mujer Llorando a la iglesia A pedir oración ¿Y por qué? Porque estaba lleno De problemas Su esposo Se había quitado La vida Ahorcándose En una viga Ahora es hermana Porque ya se convirtió En el evangelio Me dice hermano Yo con mi esposo Vivíamos tranquilos No nos peleábamos Vivíamos una vida En paz Pero de un momento Para otro Mi esposo Cambió Y vivía muy triste Vivía destrezado Y a veces se sentaba Y se ponía a llorar Y la mujer le decía ¿Qué tienes esposo? ¿Por qué lloras? Y le decía Me siento destrezado Gloria a Jesús Me siento triste Aleluya Y la mujer le decía Vamos a la iglesia A buscar a Dios Y el hombre no quería ¿Y por qué no quería? Porque ellos Sus padres Eran católicos Y sus padres Le habían dicho Que Gloria a Jesús Que siendo católico Estaba bien Y cuidadito Vaya a otra iglesia Si se va A una iglesia evangélica Peca Mira lo que es el diablo Aleluya ¿Quién vive? Yo La señora dice Era las cuatro de la tarde Yo me fui A sacar hierba Para mis cuis Me demoraría Me demoraría como una hora Dice cortando hierba Regresé Lo encontré a mi esposo Que se ha colgado En la viga En una viga Estaba muerto Ese es el diablo El diablo El diablo ha venido Para matar Hurtar Y destruir ¿Quién vive? Por eso el Señor dice A los nosotros Que hemos escrito en el Evangelio En mi nombre Echarán fuera Los demonios ¿Quién vive? Y a su nombre Escucha acá Dice Tomarán en la mano Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y Sanarán ¿Están escuchando? En el Evangelio Se ora por los enfermos Jesús dice Ponga la mano Sobre los enfermos Y los enfermos Se Sanarán Ese es el Evangelio Durante el tiempo Que venimos Predicando el Evangelio De Señor Jesucristo Hemos visto Maravillas Hemos visto Mis amados hermanos Paralíticos Levantarse Y caminar Hemos visto Muertos Resucitar Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Hace como ocho días atrás A Cajamarca Lo hacieron llegar A una mujer moribunda Lo hacieron sentar En la silla Aquella mujer Estaba vivo Porque lo víamos Que respiraba Pero ella estaba Inconsciente Estaba internada En el hospital El doctor No pudo hacer nada La familia Lo sacó Y lo llevó A la iglesia En la iglesia Parecía que ya se acababa De morir Terminé de predicar Comencé a orar Por liberación En milagros Sanidades Aleluya Echamos fuera El demonio ¿Sabe qué pasó? El demonio Se manifestó En la vida De aquella mujer De aquella mujer Gritaba 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 Por la boca De la mujer Una vez que fue libertada La mujer se levantó Sana y curada Sana y curada Para la gloria de Dios Aplauso contento Para Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alaba Señor Jesús Y viendo Esas maravillas Cómo no servile Al Señor Si o no Cómo no servile A Dios Mis amados Amigos Amigas ¿Qué sacamos Del pecado? Hazte una pregunta ¿Qué sacamos Del pecado? Hay mucha gente Que trabaja De lunes a viernes Fin de semana ¿Dónde se va? A la cantina Con sus amigos Que gana Emborrachándose Y a veces La esposa En la casa Sufriendo Y a veces Que no tiene Ni qué poner A la olla No tiene Ni qué vestir A sus hijos Pero para la cerveza Ahí si hay plata Qué triste Si o no Eso es lamentable Amigo Amiga Despierta No te dejes Engañar Por el diablo Del pecado No sacamos nada Hombre y mujer Que peca Está arruinado Puede aparentar Gloria a Jesús Que le va bien Pero por dentro Por dentro Está podrido Por dentro Está dolerido Por dentro Está enfermo Que vive Pero el cristiano Aún en la prueba Estamos contentos Aún cuando no hay Que comer Hay paz Porque Jesús Da la paz A su nombre Se da cuenta Entonces hay una diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Y aquí termino Miembros Colaboradores Colaboradores Diáconos Oremos unos Por otros El tiempo Es corto La gracia de Dios Se termina Esforcémonos Un poquito más Me está escuchando Esforcémonos Que pronto Jesucristo viene Para darnos el galardón A cada uno Según nuestras obras Aleluya Que a mí me El que escribió La carta A los hebreos Le dijo Hermanos Nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Nosotros Somos De los que Tienen fe Para perseveración Del alma Que vive Porque un poquito El que De venir Vendrá Y no Tardará Hermanos Esforzense La verdad Que hay veces Hay pruebas Hay luchas Si o no Hay veces Nos desalentamos Hay veces El enemigo Nos ataca Acá Con pensamientos Malos Pero no hay Que obedecerle Ponga sus ojos En Jesús Acuérdate De los sufrimientos Que pasaron Los hombres de Dios David Como sufrió José Como sufrió Hasta sus hermanos Lo aborrecieron Pero finalmente Dios Dios lo bendijo A José Grandemente Aleluya Jesús Fue Vipituperado Fue blasfemado Lo escupieron Lo puñetearon Aleluya Lo crucificaron Pero finalmente Tuvo la victoria Y ahora ¿Dónde está? Sentado A la diestra De Dios Padre Y Jesús Dijo Donde yo estoy También Tienen que estar Ahí mis servidores Si les servimos Un día También vamos a estar En el cielo Al lado De Jesús Aplauso Contento Para Jesús Gloria a Dios Bendito Sea Dios Gracias mi Señor Póngase de pie De pie Levante su mano Para Cristo Todos vamos a orar De pie De pie De pie De pie Por favor Levante su mano Y junto conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios mío Dios bendito Aquí estamos Señor Haciendo tu voluntad Tu palabra Dios mío No regrese vacía Sálvate Salma Dios mío Sálvate Salma Señor Tú derramaste Tu sangre Por todas Salmas Por toda la humanidad Tú extendiste Tu brazo Allá en la cruz Del Calvario Y ahí derramaste Tu sangre Ahí desto Tu vida Por amor A nosotros Por amor A toda la humanidad Dios mío Sálvate Salma Señor Sálvate Salma Te lo ruego Te lo suplico Da vida Mi alma Da vida Esta salma Que tu palabra No regrese Vacía Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios En el nombre Señor Jesús Salga Diablo Salga Diablo Salga Diablo Sálvito Maligno En el nombre Señor Jesús Amén Dios lo bendiga Inclina tu rostro Cierra tus ojos Medita amigo Amiga Cómo estás Cómo estás Delante La presencia De Dios Dios Nos creó Nos formó En el vientre De nuestra madre Y nos trajo A este mundo Nos trajo Para la gloria De su nombre Para que le sirvamos A él Pero lamentablemente Por causa Del pecado Por la ignorancia La gente La gente Se ha apartado De Dios Pero hoy Vuelve De Dios El día De hoy Usted puede Abrir las puertas De su corazón Y decirle Señor Me arrepiento Me vuelvo A ti Señor Perdóname Y el Señor Dice El que viene A mí Yo no los echo Fuera Amigo Cristo Cristo te ama Arrepiéntete Yo quiero hacer Una oración Por usted Cuantos quisieran Pedirle perdón A Dios Por sus pecados Cuantos quisieran Pedirle perdón A Dios Por sus pecados Levanten su mano Cuantos quisieran Que el Señor Le perdone Su pecado Levanten su mano Levanten tu mano Arriba Levanten tu mano Arriba Día junto Conmigo Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Yo reconozco Que te he fallado He pecado Contra ti Hay hecho lo malo Delante de tus ojos Dios mío No hay cosa Oculta Aquí en la tierra Que tú no lo sepas Dios mío Tú lo sabes todo Perdóname De todos mis pecados En esta hora Me arrepiento De todo corazón Señor Jesús Yo te recibo Como el único Salvador De mi alma Escribe Mi nombre En el libro De la vida Y sálvame Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Que el Señor Lo bendiga Sientes Usted ha dado Un paso A la vida eterna El Señor Le ha perdonado Tres cosas Muy importantes De aquí en adelante Lo que usted Debe hacer En primer lugar Oren a Dios Escuche En primer lugar Oren a Dios En segundo lugar Lea la Biblia ¿Me entienden? Lea la Biblia Los hermanos Hermanas Lea la Biblia En tercer lugar Congrégese Congrégese La iglesia Está cerquita Acá En el centro Poblado San Isidro Ahí está La Casa de Dios Ahí hay culto Todos los días A partir de las 8 De la mañana Vaya Congrégese Llénese de Dios Y vaya orando En cualquier momento Vamos a anunciar La próxima fecha La próxima fecha De un próximo Bautismo Ya Porque el Señor Dice El que creyera Y fuera bautizado Será Salvo Usted que quiere Ser salvo A nele bautizarse Bendito Dios Aleluya ¿Quién vive? Allí en el cielo Allí en el cielo Allí en el cielo Habrá mal yanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Allí en el cielo Alabaremos Alí en el cielo Alí en el cielo Alí en el cielo No habrá mal yanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Llega el cielo Llega el cielo Alí en el cielo Alabaremos Al Señor Y más allá Veremos al Señor Y más allá Veremos al Señor Llega aquella Santación Y más allá No habrá mal yanto Nacerista Y más allá tenemos Que en el cielo Vengo al Señor O kr efforts Alí en el cielo Y más allá Llega el cielo ¡Gracias! 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 Escuche la cadena de radiovisión 800 de la amplitud modulada. ¡Amén! ¡Gracias! Salimos desde Pariamarca Baja en el departamento de Cajamarca. Gracias a Dios que para acá, por estos lugares, llega la radio. ¡Gracias! 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 Como si estuviera acá. ¿Me está escuchando? ¿No? Como una emisora local llega. Ya. Y es una bendición para usted y toda su familia. Escuche el programa La Voz de Salvación. Llénese de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! La radio sale gracias a Dios. Gracias a los hermanos, hermanas que traen sus ofrendas. Y yo voy a orar, perdón, voy a pedir las ofrendas. Si usted ha preparado una ofrenda para dar gracias a Dios por esta campaña por el 14 aniversario, usted pasa aquí adelante. ¡Amén! Y si no tiene, tranquilo. Usted está enfermo o enferma, vamos a orar por todos, sin excepción de personas. Vamos a orar tanto por los que ofrendan y también vamos a orar por los que no ofrendan. Por todos vamos a orar. Y la mejor ofrenda es que usted esté aquí en este local, participar en esta campaña por aniversario. Amén. Voy a pedir las ofrendas. Si usted tiene, pasa aquí adelante. ¿Quién ha traído una ofrenda de 50 soles, 100 soles? Pase aquí adelante. ¿Alguna persona, algún hermano, hermana, algún visitante ha preparado una ofrenda de 50 soles o algo más? Pase aquí adelante. ¿Qué pasa a nuestra hermana colaboradora? Dios le bendiga, aplauso contento para el Señor Jesús. Acá el hermano trae 100 soles. ¡Aleluya! Yo lo bendiga. 170 soles acá, más una ofrenda más. Yo le bendiga. ¡Aleluya! 50 soles. Aplauso contento para Jesús. 100 soles. Yo le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Y quién puede ofrendar con 20 soles o 10 soles? También se vienen por acá. ¿Cuántos quieren ofrendar con una ofrenda de 20 soles, 10 soles? Pase aquí adelante. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aplauso contento para el Señor Jesús. Pase, pase. Trae sus ofrendas para la obra de Dios. La obra de Dios marcha con diezmo y ofrenda. Dios le bendiga. 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 Aplauso contento para Jesús. Dios le bendiga. 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 La gente oyente, ofrenda porque recibe la bendición de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ya, muy bien. Vamos a orar por tu hijo. Dios le bendiga. Dios le bendiga a la señora. 20, 30 soles de vuelta. Aleluya. Ahí tiene, 30 soles. Yo le bendiga, yo le bendiga señora Yo le bendiga, muy bien, yo le bendiga La ofrenda para Dios, yo le bendiga Yo le bendiga, yo le bendiga Yo le bendiga, yo le bendiga Aleluya, yo te bendiga amigo Yo te bendiga, yo te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Alguien más Bendito sea Dios Yo le bendiga, yo le bendiga Yo le bendiga Alguien más Bendito sea Señor Ya, suficiente Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor, Dios le bendiga, vamos a ponernos de pie, 10 soles, 10 soles de vuelta, ahí tiene 10 soles, ya póngase de pie por favor, usted tiene alguna moneda, algún sencillo, pon en su mano, no tiene nada, levante su mano ahí, después de la oración van a pasar por ahí con los alfolíes, los que están colaborando en la obra de Dios y usted echa ahí al alfolí. Pero primero vamos a orar, levante arriba, gloria, gloria, gloria a Dios, Dios mío, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacó, oro Señor por la sofrenda para tu obra, gloríficate Señor Dios mío, oro por esta sofrenda que han traído, bendice Señor a la gente que ha ofrendado, ha traído su diemo, su sofrenda, bendícelo Señor, bendice esa ofrenda, ese bote de nacimiento que han traído, gloríficate Señor, gloria, gloria a Dios, bendice Señor esa ofrenda que han puesto en su mano, bendice hermano, levantada, bendice los alfolí, gloríficate Dios mío, reprenda al diablo, hecho fuera de los demonios, salga Satanás, salga Satanás, salga diablo, en el nombre de Jesús, amén. Este siete es echa ahí el alfolí, este recoja las sofridas, echa ahí el alfolí, sus sofrendas, aleluya. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensa. Los señores bendicen las enfrentas, bendicen a sus hijos, que honran de todo corazón. Haga a él y goza paz y alegría, y bendiciendo su mandecana a ti, oh Señor, ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará, ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará, y en Dios recompensará, el Señor multiplicará, oh Señor, bendicen las enfrentas, oh Señor, bendicen las enfrentas, bendicen. Haga a él y goza paz y alegría, y bendicen las enfrentas, 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 bendicen las enfrentas Y entra con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Amén, Señor Jesús Dían gloria a Dios A ver todos, ¿quién vive? Y a su nombre Que Dios lo bendiga por sus ofrendas Por todo lo que usted ha hecho Si usted no ha tenido para ofrendar el día de hoy Escuche Le voy a hablar de los votos de agradecimiento Este sobre que usted ve en mi mano Se llama voto de agradecimiento Este es un sobre Para que usted ponga una ofrenda dentro Ya Estos votos de agradecimiento Dios los reveló especialmente A las personas que están enfermas Escuche usted que está enfermo, enferma Dios reveló este voto Especialmente para los que están enfermos ¿Qué va a hacer? Usted va a coger este sobre Y va a hacer una promesa con Dios Señor dígale Señor dígale Estoy enfermo Quiero que me sanes Si usted me sana El día de hoy Otro día voy a traer una ofrenda Para tu obra Hágase un voto Pida un milagro Una sanidad Y si Dios le sana Usted Prometa le traer a Dios Una ofrenda otro día En la Biblia nos habla En primera de Samuel Capítulo 1 Versos 11 De una mujer que se llamaba Ana Ana era una mujer estéril Ella tenía su esposo que se llamaba Elcana La Biblia dice que no podía tener hijos Porque era estéril Entonces un día Ella fue al templo Y hizo voto a Jehová Aleluya Hizo voto a Jehová Y dijo Si te dignares Y mirares la aflicción de tu sierva Y me dieres un hijo varón Ese hijo te la dedicaré a ti Y la Biblia dice que Dios Escuchó la oración de aquella mujer Y Dios le permitió que tenga hijos Y no solamente tuvo a Samuel Sino tuvo hijos e hijas Ella pidió uno Pero el Señor le dio como seis hijos ¿Quién vive? Y a su nombre Se da cuenta Pero ella hizo un voto Señor si me das un hijo Ese hijo que me das Yo te la dedico a ti Y así fue pues Usted dígale Señor Si me sanas Otro día voy a traer una ofrenda Acá en este voto de nacimiento Señor sáname Dirá hermano ¿De cuánto se hace el voto? Los votos se hacen de 10 soles para arriba Puede hacer un voto de 10 soles Puedes hacer un voto de 20 soles Puedes hacer un voto de 40, 50, de 100 Puedes hacer un voto de 1000, 2000 Esa cosa depende de usted con el Señor Yo recuerdo en una oportunidad Que había llegado a la iglesia un hombre Que era pobre, pobre, no tenía nada Estaba lleno de deudas Y él escuchó Que el pastor estaba hablando de los votos de agradecimiento Aquel hombre creyó Y dijo voy a hacer mi voto Hizo un voto de 1000 soles Señor dame una tienda Y yo voy a dar 1000 soles para tu iglesia Mira sin tener nada Dice según su testimonio Que tenía un sol en el bolsillo Un sol Pero él tuvo fe Y dijo Señor Si es verdad lo que dice el pastor Yo te prometo traer una ofrenda De 1000 soles para tu iglesia Pero Señor dame una tienda Y pasó un mes El Señor le dio una tienda Bendito sea Dios ¿Quién vive? Al año Él tenía como 5 tiendas Dejó de ser pobre Ahora era rico con Cristo Jesús Y rico en la economía también Aleluya Lo malo que aquel hombre Viéndose bendecido Se olvidó de Dios Eso no haga usted No haga Si el Señor le bendice Usted acérquese más No ponga su fe en el dinero Pero de lo que Dios lo bendijo Lo bendijo Usted también haga lo mismo Hágase su voto Me está escuchando No pida cualquier cosa Yo tengo mi mamá Vive en el campo Ella hace voto por sus chanchos Hace voto por sus cuis Hace voto por sus gallinas Por sus pavos Y Dios lo bendice grandemente Aleluya Aleluya Que a veces la gente Se queda admirada Aleluya Dice que un día Se compró un chancho Pequeñito En 350 350 Que la gente Cuando lo vean Al chanchito Señito Le han engañado Le han estafado Dice que le hacían Peña Hizo Oró a Dios Hizo su voto Aleluya Se hizo un tremendo chancho ¿Sabes cuánto lo ofrecían? 2.500 Soles Aleluya Bendito sea Dios ¿Quién vive? El compañero de ese chancho Se había vendido En 3.000 soles Tremendo ¿Sí o no? Tremendo animal Como un becerro Es la bendición de Dios Pero ella hace sus votos Hace sus votos Ella tiene fe en los votos Para cualquier cosa Ella hace voto Usted también Haga voto con Dios Crías tus chanchos Crías tus ovejas Tus vacas Hace voto Para que Dios te bendiga Yo recuerdo Una hermana Que tenía su vaca Y la vaca Cuando iba a sacar leche Votaba 3, 4 litros 3, 4 litros Aleluya La hermana Hizo un voto De 10 soles Le dijo Señor Quiero que aumente Mi vaca Que tenga más leche Que si el día de mañana Cuando yo voy a hacer La ordeña Bota 7 litros de leche Yo voy a llevar 10 soles Para tu iglesia Al otro día Al otro día Se fue a ordeñar Y sacó 7 litros de leche Así como ella Le había pedido Se da cuenta ¿No? ¿Quién vive? Por un voto De 10 soles Es que los votos Es que los votos Son agradables Los votos Están acá en la Biblia Eso está acá en la Biblia Si usted busca La palabra Voto Usted va a encontrar Más de 50 pasajes De lo que la Biblia Habla de los votos ¿Quién vive? Hágase un voto Usted también Con el Señor Pase por ahí Con los votos Gratuitamente No le cuesta nada Agarre su voto Pídale alguna cosa El Señor dice Aquel que pide Recibe El voto No le cuesta nada El voto Gratuitamente Aleluya Haga su voto Señor dile Yo quiero Que me bendigas Y si me bendices Yo voy a traer Mi ofrenda Para tu obra Gloria a Dios Ya Nos ponemos de pie Vamos a orar Vamos a orar A ver ¿Cuántos ¿Cuántos agarraron Con el voto De nacimiento Levanta tu voto arriba A ver ¿Cuántos están haciendo votos? Levanta Levanta tu voto Levanta Vamos a orar Vamos a orar Hágase su voto Conforme a su fe Puede hacer un voto De 20 soles 10 soles Puede hacer un voto De 50 100 200 1000 2000 Ahí depende ya De usted con el Señor Hágase su voto Oremos Gloria 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 a Dios Dios mío Dios bendito Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Confirma la bendición Señor A través de los votos De nacimiento Bendice el voto Que está haciendo El hermano La hermana Glorificate Señor El Espíritu en verdad Confirma Señor Confirma Hace maravillas Padre Hace maravillas A través de los votos De nacimiento Gloria Gloria a Dios Bendito sea Dios Acto al diablo Echo fuera Los demonios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Que Dios lo bendiga Guarda sus votos Ahora sí Que hacemos Vamos a orar Por los enfermos Pero habrá enfermos No habrá enfermos Porque aquí no oramos Por costumbre Oramos por los enfermos Cuando hay enfermos